Van a preparar unos taquitos dorados, oigan, vean nada más, eh Las tortillitas ya las bañaron ahí en la manteca, oigan Para que queden pero bien grasositas Y aquí con mi amiga Mimi, la verdad que manejo unos antojitos mexicanos Pero bien deliciosos Taquitos dorados, enchiladas, pozole, sopes, lo que quieras pedir Aquí merengues te consienten, eh Vean, ahí está la carne ya preparada Para hacer esta chulada de taquitos, eh Ahí nada más está tres menuzando un poquito de lo que falta Y vean, ahí están los taquitos dorados que ya están hechos Que están, oigan, crocantes, suavecitos por dentro Y con la carne quedan derechupetadas y bien mucha carne Ahí lo enrolla como taquito dorado Vean nomás, eh Van bien reportados aquí con mi amiga Mimi Esos ricos taquitos Ahí le pone bien mucha carne Ahí lo enrolla Y ahí quedaron, eh La verdad que ya saben Que cuando repetimos un lugar es porque tienen que dejarse Y aquí con mi amiga hemos unido Varios De super lujo Y vean, nomás en cuanto los ponen en la manteca Empieza a burbujear Ahora sí, oigan A comer algo de Eli ¡Gracias!